Desde hace un mes, todos los automovilistas hicieron uso del carril segregado del CITRAMPS como una medida cautelar, mientras el órgano judicial decide si fue inconstitucional, cómo se adjudicó el proyecto. A esta fecha, el proceso está entrampado, mas no su análisis. Bueno, está pendiente todavía porque los suplentes no han resuelto la recusación que presentó el señor presidente de cuatro magistrados propietarios de la sala y mientras no se defina quiénes son los que en definitiva van a emitir la sentencia, pues estará paralizado el proceso, pero si está en la etapa final, ya prácticamente listo para la sentencia, pero previamente tiene que resolverse la recusación de los magistrados. En las calles, la gente hace su análisis de cómo le ha afectado o beneficiado que todos puedan circular en estos carriles. Como vienen todos los carros, ya no venimos en el mismo tiempo de antes. Les espera uno más en la estación. Todo eso afecta. Antes eran 15 minutos, hoy son 30. ¿De dónde, dónde? De Soyapango hasta El Salvador del Mundo, digamos. ¿O sea, sí les ha afectado? Sí. Desde el otro lado, el de los conductores, la medida cautelar ha traído beneficios. Es bastante ágil el tráfico, está más fluido, está más fluido el tráfico realmente. Es un carril que nos puede beneficiar a todos, pues, o sea, no es un carril privado. O sea, hay las calles para todo el mundo, todos pagamos impuestos, todos tenemos derechos. Las autoridades de gobierno han manifestado que la decisión de la sala es un retroceso a la modernización del transporte. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.